Música Y hoy chavos como están, soy su amigo Joshua y bienvenidos a un pequeño videito de un pequeño tutorial de como colocar lo que viene siendo un contador de suscriptores en tiempo real y de una manera muy fácil, muy sencilla y te van a ver, ¿por qué hago este video? bueno, porque he visto algunos canales de algunos amigos y de otros que no son tan amigos pero bueno, más general lo que muchos hacen es colocar el contador de suscriptores que aparece en una página en tiempo real y más corten la página y la pegan aquí directamente en lo que viene siendo el OBS la incruzan por así decirlo y aquí tienen su contador de suscriptores en tiempo real bueno, en mi caso les voy a enseñar cómo hacerlo de esta manera que aparecen aquí los subs y hace que me digan, oye, si sirve esto o está falso, esto es realmente lo que yo ocupo muchos lo han visto ya que está por ahí mi canal, mis streams casi siempre lo pongo de este lado y es en tiempo real, o sea, si funciona chicos, no es trampa, no es nada por el estilo pero solamente ya dependerá de ustedes si quieren ocuparlo o no quieren ocuparlo yo solamente les traigo una pequeña o una opción más para que se vea un poquito mejor sus streams o cosas que puedan meter a sus streams y que no les genere pues lag, por así decirlo, ¿no? esta es una prueba que voy a hacer ahorita, vamos a ir más adelante y bueno, esta se va a ver más o menos esta fue una prueba que hice como les dije y ahora vamos a cambiar todo esto para que se vea de una forma diferente primero que nada te vas a ir a la página que te voy a dejar en la descripción aquí está la página que se llama, no, la página es de Agente Core Agente Core es un contador de suscriptores, ¿ok? aclaro, obviamente la página no es mía simplemente la encontré por ahí y me gustó y es la que llevo ocupando hace mucho, mucho tiempo y decidí traerla para que ustedes puedan verla primero que nada lo que puedes hacer aquí es, o vas a hacer primero que nada es colocar los últimos dígitos digamos, de tu canal de YouTube vas a tu canal de YouTube y vas a darle clic en la URL y vas a copiar solamente esto último y después de la barra en diagonal vas a copiar esos últimos dígitos le das Control-C te vas a la página y vas a pegar en mi caso ya está pegada la pego y pese a la misma, no hay ningún problema y bueno, aquí te viene también para que coloques la fuente el color de la fuente, un efecto y el texto que va a decir antes del contador de suscriptores y después de la meta ok entonces primero que nada vamos a cambiar la fuente la fuente como la vas a saber o como vas a localizar una fuente que te guste bueno, aquí abajito también vas a encontrar algunos links que te pueden ayudar a esto en este caso está aquí la fuente pero un perrito que me digo fue por un perrito mi familia fue por un perrito que querían pero bueno, ahí está el perro ok, bueno aquí están las fuentes vas a encontrar bastantes, bastantes tipos de fuentes para todos los gustos realmente si tú tienes en tu computadora también una fuente que te encanta también puedes usarla nada más tienes que copiar lo que viene siendo el puro nombre de la fuente y con eso te va a servir en este caso voy a agarrar una diferente voy a agarrar aquí, había una manuscrita que me gustó dejenla en cuenta por aquí donde está aquí, vamos a meter, bueno aquí se ve una manuscrita de hecho me gusta mucho la letra así cursiva o manuscrita pero no sé hacerla ok, vamos a agarrar esta solamente vamos a copiar el nombre vamos a copiar que se llama Gran Vives o algo así y aquí la página la vamos a copiar a pegar, perdón, a copiar vamos a pegarla y bueno, ahora nos vamos a la fuente o el color de la fuente en este caso te voy a dar dos opciones voy a cerrar esta de acá ya no voy a ocuparla una que puedes hacer si estás en tu computadora es simplemente en el el programa de Photoshop le vas a dar clic aquí en el cuadrito y buscas la fuente que tú quieras el color que tú quieras entonces vamos a ponerla que parece naranja vamos a ponerla azul un azulito, un azul bueno, este me gusta, este azul lo que vamos a hacer ahora es copiar el número o el código que viene acá abajo ok vamos a hacer copiar cerramos esto y bueno, aquí lo voy a minimizar en este caso vamos a borrar nada más el puro las puras letras y números vas a dejar lo que viene siendo el símbolo numérico o el hashtag como quieras verlo tú y colocas el nuevo código ahora los efectos ah bueno, perdón si no tienes este Photoshop te vas aquí obviamente aquí en tu buscador ya sea en la computadora y le vas por ejemplo aquí vas a colocar código ahí está de colores ya lo había buscado entonces aquí está una vez hecho esto te vas aquí abajito que dice código de colores HTML le das clic y te va a abrir esta página si no la encuentras de esta forma te la voy a dejar en la parte de abajo para que tú puedas checarla ok y te va a aparecer aquí igual una paleta de colores ahora tú vas a ocupar o copiar este número que es el mismo que está acá arriba ok es el número no importa es el mismo vamos a agarrar quiero un color pues este es azulito igual así igual copias esto o lo copias de acá o puedes copiar si quieres aquí incluyendo todo el número para que no lo pierdas así le hacen copiar te vas a la fuente copias todo y lo pegas así de fácil muy bien los efectos el efecto la viene en una lista acá por defecto lo abrimos voy a cerrar bueno se lo voy a dejar para después ponerlos no le voy a perder la dirección pero bueno te vas a ir hasta abajo bueno casi casi hasta abajo aquí están estos son los efectos que hay en las fuentes son muy poquitos pero creo que puedes si tú buscas por ahí más en las páginas puedes encontrarlos en este caso vamos a agarrar este que es de fuego fuego con movimiento y hacemos lo mismo solamente vamos a copiar lo que viene siendo el puro nombre del efecto le damos en copiar contado de subs me voy aquí donde dice efectos borro el que tenga y le doy pegar fuego animado ya lo tenía entonces no importa ahora en este caso dice 1212 ¿qué es esto? bueno esto es lo que viene aquí en mi caso aquí te puse prueba 2 o acá dice subs ok este es el texto que va a aparecer la barra en diagonal viene por defecto no hay ningún problema entonces lo que vas a hacer aquí tú sería esto vas a poner por ejemplo este contador y meta por ejemplo contador y meta obviamente con sus dos puntos para que no haya problema y te puedes dejar aquí yo te recomiendo que dejes un espacio después de los dos puntos así un espacio ahora abajo es la meta que tú tienes como suscriptores en mi caso tengo la de 5000 y tengo la de 7000 en este caso vamos a darle vamos a colocar por ejemplo 9000 y antes del 9 vamos a darle click con la barra espaciadora para dejar un espacio de esa manera espero que lo alcance a capturar el Camtasia pero bueno dejamos un espacio en todo esto y ya que tengas tú hecho todo esto vas a darle a donde dice summit no sé cómo se pronuncia pero bueno y ahí está contador y este y meta dice por acá se publicó que está menos escrita yo escogí esos colores para que vean que no es trampa y lo que vamos a hacer ahora es copiar la url que viene acá arriba le das click copiar te vas ahora sí a tu obs y le vas a crear una fuente nueva aquí esta voy a borrar esta una vez para que vean que vamos a crear una nueva aquí en browser sourcer que tampoco sé cómo se pronuncia pero bueno vamos a meter así prueba para que no me confunda con las demás fuentes la vamos a aceptar y vamos a borrar esta que viene esta url que viene por defecto y pegamos la nueva aquí en las medidas yo te recomiendo en lo personal este es ancho y este es alto vamos a poner por ejemplo en alto vamos a poner una cantidad de 200 y acá le puedes dejar 800 o 500 no sé en mi caso le voy a poner unos 600 y 200 lo demás lo dejo igual le doy en aceptar es un cuarto pequeño no importa pero vean ahí está y tiene movimiento obviamente aquí en un momento no se va a ver mucho ahorita primero que nada porque estoy grabando con Camtels Studio tengo abierto el OBS tengo abierto Photoshop tengo abierto el navegador y otra página otra ventana o otra carpeta abierta entonces pues da un poquito de lag pero bueno ya tenemos esto ahora digamos o supongamos que tú acabas de pasar la meta de tus 9000 suscriptores y quieres digamos pues aumentarla no tienes que irte a la página nuevamente y hacer todo otra vez no señor le das doble clic a la opción que tú tienes aquí del contador y te vas hasta el final al final te va a aparecer lo que viene siendo tu meta en mi caso fueron 9000 vamos a ponerle por ejemplo una meta de este de 10000 por ejemplo ahí está puedes ponerle igual a lo mejor la coma un punto como tú quieras para que se note la cantidad que es diferente una vez hecho esto le das igual en aceptar y se va a ajustar aquí ahí está 10.000 ok como puedes ver es algo muy fácil rápido y sencillo obviamente meter un poquito porque voy explicando las cosas paso a paso para que no se confundan y para que no haya problemas y porque ya llevo como 15 veces que he intentado grabar esto y si me interrumpen me la da el perro me dan los perículos me hablan de mi negocio cualquier cosa pero bueno espero ya hacerlo bien y bueno chicos eso es todo espero que les guste como digo puedes personalizarlo como tú quieras si no lo quieres con flama lo puedes poner algo más sencillo como yo lo tengo y se va a ver bastante bien y lo importante es que nada más ya no tienes que estar abriendo la página cada ratito que a veces se buguean y es una lata entonces también esto me ha funcionado bastante bastante bien pero bueno chavos eso es todo me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye bye chau chau ¡Suscríbete al canal!